Aunque en la Municipalidad de Pérez de León hay cierre administrativo, el servicio de recolección de basura se mantiene en los horarios habituales, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero. Lo que es el servicio de recolección de residuos se mantiene, los únicos días que no vamos a prestar el servicio es el 25 y el primero, pero las rutas que corresponden a esas fechas las estaríamos dando el día siguiente, entonces en este caso el 26 y el 2 de enero, estaríamos dando el servicio de esas rutas establecidas ya. Precisamente las comunidades que les corresponden los días feriados serán atendidas el sábado siguiente. En el viernes, por ejemplo, en la parte orgánico, lo que es la parte de San Andrés, lo que es Quebrada, lo que es Ciudad de la Blanca, Cooperativa, Las Américas, El Ollón, estaríamos dando el servicio el sábado 26 y el sábado 2 de enero con lo que es la parte orgánico. Y lo que es la parte de Palmares, Villaligia, Los Ángeles y la parte de reciclaje. Entonces, pues decirle a todos los municipios que tengan esa confianza, que nos ayuden con la separación, con la separación correspondiente y que al día posterior de los feriados de ley estaríamos dando el servicio para que no haya esa acumulación. En el municipio piden a la población separar adecuadamente los desechos. Que nos hagamos esa conciencia este fin de año y principio y pues obviamente en el 2016 que nos llegan ayudando. Nosotros en estos momentos con el programa de capacitación que hemos estado impartiendo, les estamos pidiendo la colaboración a los municipios que nos ayuden en ese tipo de separación. Para eso pasamos dos veces con material orgánico, una vez con no aprovechables y una vez con reciclaje por semana. Estamos hablando de un servicio de cuatro veces por semana al frente de la propiedad de cada municipio de este cantón. Actualmente la municipalidad recoge 200 toneladas de desechos orgánicos al mes y 80 toneladas de reciclaje también al mes.